¿Cómo mejorar la confianza en uno mismo? Esto es un punto clave para nuestro bienestar y estar relacionado con la autoestima. ¿Cómo podemos mejorarla? Construye una actitud de confianza mental. Intenta cambiar tus diálogos internos de no puedo, a yo soy capaz o voy a dar lo mejor de mí. Valora tus logros. Muchas veces no reconocemos o no nos felicitamos por nuestros logros. Hazlo, reconoce tu talento y puedes hacer una lista de todo lo que estés orgullosa y lo que hayas conseguido en los últimos años. No te compares el exceso. Acepta tus capacidades y tus limitaciones. No todos somos iguales. Evita exigirte demasiado a veces la falta de confianza va de la mano de un exceso de perfeccionismo. Aceptas tus errores y trabaja en ello. Escúchate, entiéndete y acéptate. Cuestiona las etiquetas que te han puesto a lo largo de la vida, a tus padres, tus amigos, personas tóxicas, de dónde vienen y desafíalas. Tú vales mucho y piensa si son reales y de dónde viene eso y por qué pienso. También arriesgate y aprende. A veces la inseguridad forma parte del camino, pero tenemos que aprender a tomar decisiones en nuestra vida que también nos ayudará. Aunque fracasemos, siempre podemos aprender. Y si necesitas ayuda, por supuesto estoy aquí para ti. Contacta a info.laraferreiro.com o manda un whatsapp al 611 04 26 21 y estaremos encantados de atenderte.